El otro gobierno parado Cúquenme, si ya De lado a lado Sube la mano Mano arriba, campeón Mano arriba Mano arriba, bloquea con la tele Viene el doble de A, ¿viste? El doble de A tú, con esto, ¿bien? No le gire para ese lado Ahora para el otro lado Saca el pie izquierdo Saca el pie izquierdo ahora Para el otro lado, ahí que está en el sur Saca el pie izquierdo, muy bien Derecha Derecha tú ya Sube la mano Viene con la mano abajo Bien Bien, cerrado Bien cerrado Tres, tres Vamos One minute Bien Bien, bien Arrige el cuerpo, ¿viste? Bien Yo te digo No alcanza la cabeza Se la mete el cuerpo Cierre, cierre Cierre el palomo Es un llame Es un llame de cuerpo Bueno, treinta, segundo Sube la mano Bien Bien, la derecha Bien, la derecha Cierre, cierre Diez segundos Diez segundos Bien 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 Cierre La- ¡Tien!